A pesar de las importantes caídas de las últimas semanas, el gráfico sigue apuntando buenas maneras. De hecho, tenemos el título encajado dentro de un canal racista, construyendo mínimos y máximos crecientes. Tan solo las últimas caídas han encontrado soporte en la base del canal, lo que quiere decir que en condiciones normales, lo lógico sería que desde aquí, poco a poco, intente de nuevo reestructurarse el alce en busca de la parte alta del canal, previa parada de la resistencia intermedia de los 11,90, 11,95 euros. La perforación de los mínimos anuales en los 10,78 sería una importante señal de debilidad que podría dirigirle hacia el soporte que le confiere la AMM200 o media simple 200 sesiones, ahora en los 10,15 euros.